15 minutos pasaron de las 15. Ayer la Unión Industrial Argentina realizó su conferencia industrial. A esa conferencia industrial no fueron ni el presidente, que suele cerrar las deliberaciones, ni el ministro de Economía. De hecho, tampoco fueron otras autoridades del equipo económico, más que el secretario de Producción, Juan Paso, que es un hombre que viene del sector privado, que fue uno de los dueños y fundadores de la marca Rapsodia, y que les dijo a los industriales, veo demasiada impaciencia. Acá nosotros recién asumimos, vamos 10 meses, 11 meses, y no podemos resolver 70 años de fracasos argentinos. ¿Qué quiso decir Paso con esos 70 años? ¿Qué quiso decir con que ve impaciencia? Bueno, lo hemos hablado en varias oportunidades, pero quien habló en la conferencia industrial, y fue muy escuchado y generó mucha repercusión por lo que dijo allí, es Mario Chimoli. Mario Chimoli es secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, perdón, ex secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, actualmente profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, en Xochimilco, en México. Mario, gracias por atendernos. Ale Berkovich los saluda aquí en Radio con Voz. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, un hombre que estudió mucho la industria durante muchísimo tiempo. Lo pueden ver, que nos están mirando por el canal de YouTube. Cuénteme, Mario, me dijeron que dijo que conviene hacer política industrial, que no es algo que el mundo esté abandonando, sino más bien todo lo contrario. ¿Es así? Sí, hay un periodo a partir, digamos, de la fin de los años 90 y después de la crisis financiera del 2008, que los países, digamos, del norte global están actuando en una política industrial muy agresiva. Y eso se ve más recientemente en el caso, obviamente, de Estados Unidos con el Inflation Act y en el caso de la Unión Europea con el Green Deal. Cifras muy consistentes con una intervención del Estado muy, muy grande. Incluso el nuevo ciclo americano con el nuevo presidente muestra claramente la intención de hacer política industrial, manejándola con la comercial y al mismo tiempo con una red de las empresas y las corporaciones de tecnología de información muy fuerte. O sea, el tema está volviendo con mucha actualidad y con mucha fuerza y el rol de los Estados se desee. La posición del gobierno es bastante dogmática a este respecto. Hace un ratito escuchábamos la voz de Sturzenegger, por ejemplo, citando al Verdi, diciendo que se tiene que correr el Estado a un costado para no hacerle sombra al sector privado. Bueno, lo escuchamos habitualmente a Milley también. Bien, aparte del empresariado, también reivindicar la idea de que el Estado no debe meterse. ¿Qué puede significar eso para las fábricas, para la industria, para sus dueños, para sus empleados, en el contexto de ese mundo que describe usted? La política, a ver, la política de la intervención del Estado es una política, de hecho, ya... Es una política de Estado, no es una política de gobierno. Indiferentemente, en la parte de los grandes países a nivel internacional, se observa el caso de cómo Biden continuó con la política implementada después de las elecciones del 2016 por Trump. O sea, no cambiaron la política de hacer volver las empresas a producir en Estados Unidos en los sectores estratégicos como microchips. Eso no cambió. Al contrario, se hizo cada día más fuerte. Y al mismo tiempo, en Europa, el cambio entre gobiernos de centro-derecha y centro-izquierda tampoco modifica la intención de tener política. La concepción que el rol del mercado es importante, sí, quizás esas cosas no se hicieron anteriormente, ni se comprendieron, ni el rol de la productividad, ni otro tipo de variables. Pero que el Estado va a jugar un papel importante, decisivo. Es complejo en economías como la Argentina y otras que tienen un problema que no pueden... que han tenido gastos fiscales muy elevados. Uno, en algún modo, me parece que va a haber que controlarlos o no. Pero no necesariamente es el gasto, sino otro mecanismo de subsidio, de incentivos a las inversiones en la generación bruta de capital, que es muy baja. Un país como este, con una formación bruta de capital que se mueve en torno al 18%, no va a crecer nunca. Ni va a sostener la política social ni la política de welfare. Claro, la inversión no está subiendo, ¿no? A este año tampoco, de la mano de estas políticas. Pero el drama que nos subió en los últimos años tampoco. Claro. Porque si tú observas una cosa, observas cómo se movió la productividad en Argentina, la productividad en muchos países de la región sigue siendo estable y baja. La productividad en Argentina sigue siendo baja. Economías, esto es lo que se dijo y me parece importante también reconocerlo del periodo pasado, economías que no son capaces de aumentar la inversión en la productividad no pueden sostener gastos sociales y welfare de largo plazo, inconsistente. Esto hay que aprenderlo. Por lo tanto, hay que pensar ahora cómo se aumenta la productividad. Y si se piensa que exclusivamente va a serle el mercado, no. Es otro va y ven que tampoco habría que dar. Hace un ratito escuchamos un fragmento de lo que decía anoche José Luis Spert. José Luis Spert tiene una prédica antifabril, antiindustrial, desde que yo trabajo de esto, hace 25 años que lo escucho. Habitualmente lo hacía desde un lugar bastante marginal, desde su consultora que trabajaba para algunas financieras y demás. Pero ahora es un tipo con mucho peso dentro del gobierno. Y decía, Argentina es miserable por los industriales que piden que les nivelen la cancha para competir. Nos fumaron en pipa, nos venden cosas caras desde hace un montón, váyanse a cagar. Un poco lo que puso en Twitter también en ese tono tan de esta época. ¿Qué piensa usted como estudioso de las políticas industriales de los países que sí se industrializaron? ¿Tuvieron también estas discusiones? ¿Cómo las saldaron? ¿Cómo evitaron que la solución sea tirar el agua sucia con el niño adentro, no? ¿Cómo se dice? Ese es un tema fundamental. Aparte, quiero comentar, porque vi en alguno de esos Twitter, que el estilo nunca hace mal. Es tener un poco de estilo, es importante. Pero dicho eso... Elegancia, ¿no? Sí. El estilo es importante. Pero dicho eso, creo que es no entender la tecnología. A ver, la tecnología no nace exclusivamente en los mercados. Nace en un proceso de generación de capacidades, de empresas, de descubrimientos. Es un proceso complejo en el que uno demuestra que en los últimos años hay sectores clave que son los que comporan fuertísima tecnología. Había un periodo de la historia económica reciente que, si tú te acuerdas, que se decía que los servicios iban a ser todo. Después, en los años 80, 90. Después nos dimos cuenta que volvió a ser la industria clave. Mayor investigación y desarrollo se hace en la industria. Mayor sostén de la productividad se hace en la industria. Mejor es empleo de alta productividad. Esto no quiere decir que los servicios no cuenten. Pero la industria va a ser un aspecto fundamental. Y si no, ¿por qué tú te preguntas por qué Estados Unidos quiere volver a producir los circuitos y los microchips en su territorio y no otro? Porque toda la industria de la corporación TICS, todas las redes, todo lo que está haciendo nuestro Elon Musk hoy y todo lo que hace Amazon depende de aquella capacidad de producir en industria y en tecnologías que son sólidas, pero tienen mucho a ver con el desarrollo industrial, microchips y eso. Si no, no hubieran financiado como están financiando Intel con millones de dólares para que lo pueda hacer. Creo que la cifra que está pagando Estados Unidos para crear la nueva planta de Texas, una en Texas y otra en Denver, si no me equivoco, habla de cifras que se mueven alrededor de los 70, 80 mil millones solo para sostener empresas. Ya me pregunto, ¿y tú piensas que lo va a parar eso Trump? No, no voy, va a seguir igual. Entonces, la pregunta que me hago, no entender eso sería dramático. Te doy otro ejemplo, de otro lado. Macron, que construye el Airbus y lo construye con el Estado. La Giorgia Meloni, que le habla a la Confederación Industrial Italiana el 18 de septiembre con un discurso muy productivista, muy industrialista. Incluso las derechas están haciendo eso. Entonces, es llamada a una política de Estado. Acá lo que no se comprende es que siempre en los vaivenes ideológicas tenemos aquella capacidad de exceder de un lado al otro que es dramático. Hoy a la mañana estuve en una fábrica, estuve con Mauro, en una fábrica de luces LED para el cultivo de plantas de cannabis. Así de específico. Lo hacen a partir de lo que fabricaban antes como luminaria callejera, en el marco de una fábrica que tiene 60 años, que pasó todas las crisis. Es una cosa impresionante. Proceso recontraintegrado. Y sin embargo, abro las redes, hablo incluso el foro en el cual se discute acá, entre la audiencia, lo que pasa en nuestro programa, que por suerte tiene siempre mucha gente. Y lo que parece haber es una nueva victoria de este discurso que tantas veces vimos en la Argentina, que es, mejor importar, ya fue, no hagamos más esto, que es ineficiente, que es caro, que es al pedo, que nos cagan. ¿No va perdiendo el discurso que usted enarbola, profesor? Porque me da la sensación de que tanto arriba como abajo va perdiendo. Y si no importa, ¿qué va a producir todas esas personas? ¿Vamos a mantener con un salario social? ¿Vamos a hacer planes sociales? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo te lo imaginas que van a hacer? ¿Van a trabajar en servicio? ¿En una agroindustria que todavía se concentra más? ¿Un recurso natural? ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Vas a volver a un ciclo de políticas sociales expansivas, exclusivamente, sin aumento de productividad y empleo industrial? De hecho, lo escuché a uno de los máximos defensores de este modelo, que es Claudio Suchoviki, un analista financiero, que habla mucho de macroeconomía también, además de finanzas, que decía, en este año, la construcción expulsó 80.000, 100.000 personas por el frenazo en seco de la obra pública, pero al mismo tiempo, Rappi y Pedidos Ya incorporaron como 70.000 repartidores. ¿Ese discurso no está cuajando también? Porque la productividad, con eso va a crecer brutalmente. Si él está contento, happiness is happiness, ¿qué querés que te diga? Pero no va por ahí. El tema es que esa gente que expulsás, o hay que mantener a los sectores de alta productividad, o tienen que hacer políticas sociales en los sectores emergentes y productivas para que esa gente pueda producir. El problema es que esa gente es tan vulnerable en volver a la informalidad que al final estructuralmente te condiciona la productividad a largo plazo del país. Si no van a entender esto, después de cinco años de esto, vas a volver a otra política de grande expansión social porque el modelo no te va a dar el punto de vista del empleo y la productividad. Esa es mi opinión. Yo no tengo tantas publicaciones como todos estos personajes. No, pero a mí me interesa su opinión por su trayectoria y también porque, en definitiva, hay que dar la discusión en tono más sosegado. Lo que usted dice es que no hay forma de que ese empleo, de repartir pedaleando un paquete que le pide a alguien, pague los mismos salarios que la industria con alta productividad o con alta tecnificación. Absolutamente no, porque es un tema de capacidad de redes, de tecnología y de acceso a un modelo productivo industrial que necesita ese tipo de redes. Repartir en RAPI, si no estudiás a la noche y solo repartís en RAPI, lo haces 10 años, vas a ser vulnerable y fuertemente tendiente a necesitar un subsidio estatal. Lo que están haciendo esta gente es al revés de lo que ellos quieren, pero como son tan ideológicos de un lado y del otro, es tanta la ideología, es como cuando hablan de Von Hayek. Me gustaría a mí escucharlos un poco más porque realmente me llama la atención de las capacidades analíticas, pero publican mucho, son tipos muy reconocidos internacionales. Mario, gracias por este rato, hasta luego. Nada, un gusto, a la próxima, cariño. Mario Chimoli, exsecretario ejecutivo de la CEPAL, profesor de la UNAM, ayer habló en la conferencia industrial que vació el gobierno nacional mientras insulta a los dueños de la fábrica.